En el año 95, yo 35 años, se presentan las elecciones para el Consejo General a la Secretaría. Yo tenía una niña de 10, un niño de 8 y una de 2 años. Mis tres hijos, los que no he tenido más. Pero esos tres ya los tenía con 32 años. Yo tenía 35 y ya me estaba diciendo el presidente que si quería ir a las siguientes elecciones con él en el equipo en Secretaría General, que era un puesto ya el segundo del Consejo General, venía de la Vocalía Nacional. Entonces estoy un día en mi casa y lo digo como anécdota, lo he dicho a algunas amigas, pero te lo cuento un poco porque es muy gráfico. Estaba en mi casa y el presidente ya te digo que ya me había dicho que sí quería, que me lo pensara. Y estaba yo ahí en ese proceso de pensamiento porque la Secretaría General, muchísimo viaje a Bruselas, otra dinámica profesional y personal. O sea, daba un salto de trabajo con unos compromisos exponenciales a los que tenía la vocalía, que tenía más libertad de movimientos. Y estoy en casa y en aquella época todavía no había móviles. Te hablo, o sea, eran, estoy hablándote del año 95, eran móviles incipientes. La gente tenía los fijos todavía de casa y yo tenía un teléfono fijo de esos de colgar en la cocina. Y suena el teléfono, estoy corriendo, lo cojo y era un compañero que estaba ya en el equipo del presidente en aquel momento. Y me dice, hola Menchu, porque me llaman los del pasado, Menchu, que es muy cántabro, ¿sabes? De las Cármenes. Hola Menchu, ¿qué tal estás? Bien, guapa, ¿qué tal? Mira, es que te llamaba porque me han comentado el presidente que te ha pedido si quieres ir con él a la Secretaría General. Y yo te quería comentar que es que yo estoy interesado también en ese puesto. Y como tú eres joven y tienes los niños tan pequeños, entonces, no os voy a decir el nombre, porque me iba a salir ya el nombre. Y digo, mira, lo estaba dudando, pero con esta llamada ya me has convencido de que tengo que presentarme. Muchísimas gracias y hasta pronto, más o menos. O sea, esa era un poco el... Que era así, que no lo hacían... Que él fue muy honrado dentro de sus pensamientos, te quiero decir, o sea, que... Pero que es que esa era la forma de pensar. Una chica de treinta y pico y madre de tres niños, ¿cómo se va a meter? Él tenía cuarenta y poco y dos hijas y nadie le decía nada. La chica de treinta y pico y madre de tres niños, ¿cómo se va a meter? La chica de treinta y pico y madre de tres niños, ¿cómo se va a meter? La chica de treinta y pico, ¿cómo se va a meter? La chica de treinta y pico y madre de tres niños, ¿cómo se va a meter?